No puedo ver que me da, que tanta felicidad haya llegado hasta mi Y simplemente aprendí, que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos Tú tienes que perdonar, mi insolencia no hay darte, toda mi culpa no me he enamorado esta vez Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así Te quiero mucho y bien comprenderás, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad, que yo te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre, quiero amarte No puedo también, no puedo decir, que tanta felicidad haya llegado hasta aquí No simplemente aprendí, el cielo siento alcanzar, pensando en ella ¡Vale! 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 Te quiero mucho y bien comprenderlo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. ¡Vale! Te quiero mucho y pido sin cesar que no me vayas, porque ya te encuentre pues quiero amarte siempre. Quiero amarte. Te quiero mucho, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Que te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes, hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre Quiero amarte, quiero amarte siempre, quiero amarte Quiero amarte siempre, quiero amarte